¿Qué son las expectativas para poder lograr que estos cursos de formación se hagan en tiempo y en forma para tener los 763 efectivos trabajando en la calle de Quilmes, dando prevención a todos los vecinos, tal cual se había propuesto el gobernador y el intendente para que tenga un trabajo mucho más de cercanía, de prevención, como lo denominan hoy, pero en realidad la policía al servicio de los vecinos. Esto es lo que empieza hoy y esperamos que todos los que han iniciado terminen el curso para hacer la mayor cantidad de efectivos policiales posibles. Bueno, la carga horaria comenzamos a las 07 de la jornada, estamos finalizando 19.30, vamos de lunes a sábado, son 21 materias con una franja importante de lo que hace a la ciencia jurídica, como en particular muchas horas de derechos humanos, derecho penal y obviamente después tiene un entrenamiento policial, pero se le crean herramientas en particular para estar al servicio de la comunidad de acá de Quilmes. La escuela va a estar funcionando en el área material Quilmes, ¿cómo surgió esta iniciativa y qué características ofrece el predio para la instrucción? El lugar, bueno, es un esfuerzo del señor intendente acá de Quilmes, de ponernos lo mejor que se puede tener en las inmediaciones para que estos alumnos puedan contar con las comodidades de tecnología que tienen. Todas tienen internet, todas tienen proyectores, aires acondicionados, o sea, el alumno verdaderamente se va a sentir en un lugar cómodo, digno para cursar, prepararse y estar en cualquier tiempo más próximo a disposición de los vecinos. ¿Esta camada cuándo se va a estar recibiendo? Estaríamos hablando de finales de julio, eso lo va a decidir de vuelta el intendente, seguramente nos va a marcar la fecha de egreso. Mientras tanto, ¿se sigue recepcionando gente? Sigue abierta la segunda inscripción, estamos esperando que se cumplan estos dos requisitos que son importantísimos, tener de 18 a 35 años y el título secundario completo, no deudar materias. Intendente, acompañando el inicio de este ciclo lectivo aquí en el área material Quilmes, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, muy buena, como lo dije, formar jóvenes que van a ser agentes policiales formados en materia de derechos humanos, en materia de prevención y de negociación y con una policía de acercamiento, de amistad con el vecino y de mediación en los conflictos que se puedan suscitar. Y bueno, apostamos a que la Universidad de Quimble, que es una universidad prestigiosa, pueda generar, digamos, dentro de las materias que tiene, derecho penal, materia de derechos humanos y materia de formación policial, logremos tener los mejores agentes para que tengamos la mejor policía que le garantice a nuestro vecino la tranquilidad y la seguridad que todos demandan y necesitamos. ¡Gracias!